familia les dije que tenía que salir una mini caja ya sea esta semana o la siguiente semana de hecho si no hubiera sido por alito ni siquiera habíamos pensado en la siguiente semana así de cerca una nueva mini caja hoy les venimos a un nuevo vídeo de yu-gi-oh duel links y la verdad es que tenemos un montón de nuevas cosas tenemos banlies de habilidades para rush parece ser en otro vídeo los voy a mencionar digo para que esté nomás sea únicamente de las cartas nuevas de speed duel y antes de ver la caja voy a mencionar de lote de una nueva carta ur que es el heraldo de la luz del arco me echaba que todavía no nos muestran la carta deberían de aquí poner de que la cartita para que nada más le piquemos y podamos leerla pero bueno les digo que lo que hace se los pongo en pantalla también es un sincro de nivel 4 necesitas un monstruo cantante más un monstruo que no sea cantante cualquier monstruo enviado desde la mano o desde el deck al cementerio es desterrado en su lugar cuando una carta de magia trampa o efecto de monstruos activado efecto rápido puede sacrificar esta carta ni en activación y si lo haces destruye esa carta de cartas enviada al cementerio puedes añadir un monstruo ritual o una carta de magia ritual desde el deck a la mano muy buen soporte y obviamente al ser genérico cualquier deck de sincro es que pueda sacar nivel 4 ya tiene un muy buen negador por eso es que lo están limitando a uno aparte que te evita que tu oponente tenga cementerio digo si es que su estrategia es tirar al cementerio lo malo es que creo que esto no aplica con las habilidades ojito y no mal recuerdo aunque tú tengas este hoy en campo y te activan una habilidad de tirar al cementerio donde veas que sigue activando la habilidad como si nada si no mal recuerdo y bueno ya que salgan los heraldos que son un deck de ritual sin cross ahora sí también el segundo efecto será muy útil vale y esto sale el día de hoy eso quiere decir que dentro de unas horas ya tendremos todo este nuevo contenido y también lo de la caja ahora va a haber un nuevo lote con 100 fichas de caja y a diferencia de la otra vez bueno según yo la otra vez fueron 17 sobres así como si fuera las bondores con cartas buenas entonces ahora ya le bajaron dos sobrecitos ahora en lugar de 850 gemas van a ser 750 digo no es tanto pero es algo como vieron que no muchos compraron la promo de todas maneras se les recomiendo de que oye si no me interesa ninguna carta vieja o si con lo que están regalando es suficiente para mí no agarres esta promoción porque la verdad es que pues da igual pero si tomas si o si vas a abrir muchos sobres de la caja entonces te recomiendo agarrarla porque pues son gratis básicamente estás comprando los 15 sobres y te están regalando como si nada 100 fichitos vale ahora mini caja explosion of meteor sale el día de hoy como dijimos y como ya se dieron un spoiler con la imagen del sobre es con una carta de red is la insignia vamos a ver qué es lo que trae aparte de eso vamos a ir hasta abajo vamos a ver cartas que se van a lanzar y empezamos por antiguos guerreros para los que jugaron master doble cuando salió a penitas este será uno de los decks que se jugaban más y lo que hace es 4 se 2800 mientras controles otro monstruo antiguos guerreros los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar esta carta para ataques lo puedo usar uno de los siguientes efectos una vez por turno puedes mandar al cementerio una carta en tu mano o campo añade a tu mano un monstruo antiguos guerreros en tu deck excepto este mismo güey entonces es un buscador por eso es que es el ur y el otro efecto es si el efecto de tu monstruo antiguos guerreros es activado excepto durante el de match puedes seleccionar un monstruo contra tu adversario devuélvelo a la mano está muy bueno y sus efectos es activables una vez por turno o sea no es que nada pasa activar uno de ellos cada uno se puede activar una vez entonces si es muy bueno para el deck muy importante luego la siguiente ur arlequino administrador de asombro con los administradores y dice una vez por turno puedes estarrar cualquier número de trampas atracción en tu cementerio y después seleccionar esa cantidad de cartas que controle tu adversario destruyelas ok si este deck puede tirar muchas cartas de trampa al cementerio esta va a estar muy buena lo puede usar uno de los siguientes efectos una vez por turno ahora sí nada más va a poder usar uno de los siguientes y una carta de trampa es activada excepto durante el de match pues invocar esta carta de modo especial desde la mano ok entonces sí sí debe de ser este un deck de cartas de trampa el adversario invoca de modo normal o especial uno o más monstruos excepto durante el de match puede seleccionar uno de sus monstruos boca arriba controle equipa a ese objetivo una trampa atracción en tu deck uff te busca aún más muy bien pero bueno obviamente no puedes invocarlo y buscar la carta de trampa en el mismo turn vale no está mal y por último la última ur de aragón meteoro negro de ojos rojos tiene nueva habilidad ahora tienen nueva carta puedes mandar al cementerio un monstruo normal de nivel 5 o mayor en tu mano o deck uff esto ya va a ser mucho mucho mejor al deck y mucho mejor la habilidad porque de hecho lo lo negativo de la otra habilidad es que tenías que meter uno de los monstruos que no querías unos monstruos normales precisamente y te estorbaba un poco así que este hoy se puede hacer de eso invoca esta carta de modo especial desde tu mano y después aumenta su nivel en uno es de nivel 6 aumentaría 7 pero en tu main face excepto el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio puedes cerrar esta carta en tu cementerio y añadir a tu mano una fusión de ojos rojos en tu deck o cementerio sólo pulsar cada efecto de esta cosa una vez por turno ok no está mal pero tampoco la veo súper guau ustedes llegan los comentarios qué tan buena es vaya ahora nos vamos a las sr nos van a dar más soporte para los bullying monstruo rango 4 necesitas los monstruos de tipo guerrero de nivel 4 cuando esta carta es invocada por exit manda al cementerio las cinco cartas de la parte superior de tu deck o todo tu deck si tienes menos de cinco cartas y además esta carta gana 100 por cada carta bullying mandada al cementerio por este efecto que para muchos tendría 3000 y uno o más monstruos bullying de tipo guerrero bestia para nacer destruidas en batalla o por efecto de una carta puedes comprar de esa carta un material exit en su lugar de destruir uno de esos monstruos sólo puedes controlar uno de estos porque es una pequeña protección de palabra tan guau pero ok supongo que necesitan la protección luego tenemos número 74 amo de las hojas rango 7 para los red eyes normalmente necesitan los monstruos de nivel 7 entonces es genérico durante el turno a cualquier jugador cuando desactivado una carta o efecto que selecciona a esta carta boca arriba puedes recuperar material de esa carta ni a la activación y si lo haces destruye esa carta y después puedes destruir una carta en el campo ok está muy bien pero el problema es que si ya está en el campo obviamente tu oponente no lo va a seleccionar con efectos porque si no pues estaría destruyendo a sí mismo es decir o sea y tiene un efecto decente pero obviamente no es tan guau no lo veo siendo jugado mucho vale luego tenemos costurina artibrujas por eso es que en el anterior banlis liberaron las artibrujas no es que así al fin se acordaron de las artibrujas después de tanto tiempo que habíamos mencionado que tenían que liberar las cartas no 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 es porque ya iban a sacar artibrujas pinche conami adversario no puede seleccionar con efectos de cartas otros monstruos lanzadores de conjuros que controles efecto rápido puedes descartar una carta de magia y después seleccionar una carta boca arriba contra tu adversario destruyela sólo puedes usar este efecto una vez por turno esta está buena puede estar destruyendo cartas y bueno ya saben que las artibrujas se pueden invocar desde el deck si no me recuerdo o sea algunas de nivel bajo que pueden invocar desde el deck entonces de ahí puedes sacar a esta descartar otra carta de magia y destruir al cabo que tus cartas de magia se van a ir recuperando al final del turno es muy bien muy bien luego tenemos carta de magia creación artibruja añada tu mano un monstruo artibruja en tu deck es un buscador ya con eso es muy bueno durante tu en face si controlas un monstruo artibruja mientras esta carta está en cementerio puedes añadir esta carta a tu mano pero puede usar uno de estos efectos por turno y sólo una vez ese turno entonces si la acabas de activar para buscar no vas a poder recuperarla pero el siguiente turno si la vas a poder recuperar así que está muy bien y es el buscador así que ésta sí o sí vas a crear tres copias eso tal vez nada más se usen yo creo que dos copias digo porque es de nivel alto principalmente no creo que se jueguen las tres y como todo es buscable pues da igual o sea incluso puede ser que se juega nada más una sola copia vale pero si esto sí quieres tres copias luego saga de los antiguos guerreros carta de magia continua durante tu main face si invocas de modo normal o especial uno o más monstruos antiguos guerreros puedes seleccionar uno de sus monstruos añada tu mano un monstruo antiguo guerrero con un nombre diferente en tu deck esta carta es manda al cementerio desde la zona de cartas de magia y trampa puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo antiguos guerreros pero puedes usar cada efecto una vez por turno manda esta carta al cementerio durante tu segunda standby face después de la activación ok no está nada mal pero me te te va a permitir buscar dos tres cartas no sé si es hasta tres no si el tercero no porque es en la standby face solamente dos sí está muy bien la verdad otro buscador bueno para los guerreros antiguos luego tenemos bujin ahashima nuevo monstruo link para los bujin necesitas dos monstruos con el mismo nivel no puede ser usado como material de enlace sólo puede usar cada uno de sus efectos una vez por turno esta carta es invocada por enlace puedes invocar de modo especial dos monstruos con el mismo nivel uno desde tu mano uno desde el cementerio pero nega sus efectos e inmediatamente después de que se resuelva este efecto invoca por exit usando esos dos monstruos ok y esto es genérico como también el monstruo para invocar los genérico cuando pulsar en cualquier deck que tenga puramente monstruos del mismo nivel y el segundo efecto es si un monstruo exit al que apunta esta carta activa un efecto descoplando uno o más materiales excepto durante el damage puede seleccionar una carta mágica de trampa de control de tu adversario destruyela si es muy buena esa carta y como dije es genérica así que creo que muchos van a querer ir por este wey muy buen link 2 para cualquier deck que tenga el mismo nivel lo tenemos juramento de antiguos guerreros señor dragón doble dicen estas dos monstruos guerrero bestia incluyendo un monstruo antiguos guerreros de viento el efecto es todos los monstruos antiguos guerreros ganan 500 ataque y defensa sólo puede usar cada unos 100 efectos una vez por turno y esta carta es invocada por enlace puedes añadir a tu mano una carta de antiguos guerreros en tu deck y efecto rápido puedes mandar al cementerio una carta en tu mano un campo y después seleccionar una carta boca arriba contra tu adversario devuélvela a la mano ok no está mal se fijan es un deck más de regresar a la mano boom 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 not bad y luego tenemos cómica asistente de asombro me asombra que esté hasta acá abajo no sé por qué no está por arriba junto con los demás monstruos de efecto pero bueno cuando este cartas invocada de modo normal puedes colocar una carta de trampa a atracción directamente desde tu deck efecto rápido puedes seleccionar una de tus cartas de trampa a atracción equipadas a un monstruo equipala a un monstruo asombro que controles o a un monstruo boca arriba del control de tu adversario sólo puede usar cada uno de los efectos una vez por turno muy bien según yo el otro también es asistente de asombro administrador de asombro ok es más bien es asombro el arquetipo vale vale amazement muy bien pero tenemos el boleto de momento sorprendente carta de juego rápido paga 800 puntos de vida aplica este efecto dependiendo de quién sea el turno tu turno añade a tu mano una carta asombro en tu deck o si es el turno del rival coloca una carta de trampa directamente desde el deck que sea atracción esta puede ser activada ese turno sólo puedes activar una de estas por turno ok dependiendo lo que quieras buscar y por último la reimpresión del espachín de la llama feroz vale me imagino que tiene que haber trampas para los atracción defensa changan sorprendente atracción si aquí están unas cuantas cartas de trampa entonces por si quieren leer las cartas de trampa atracción vienen tres cartas por lo menos me imagino que vienen un poquito más si vienen seis cartas de trampa para tener un poco de variedad y bueno ahí pueden verlas ustedes y luego me dicen qué tan buenas son pero bueno gente esa es la caja siento que está decente digo obviamente creo que la carta más importante por la que todo el mundo va a ir es esta con una sola copia creo que es más que suficiente ya no hay necesidad de abrir tanto la caja pero si quieren algún arquetipo por ejemplo las artibrujas los caballeros antiguos guerreros perdón o los asombro pues ahí si te tendrán que darse unas cuantas vueltas lleguen ustedes si se van a abrir esta caja ya saben que yo me voy a gastar un poquito de gemas en esto no creo que me gaste tanto pero si el día de hoy estaríamos en directo haciendo el pack opening pero bueno familia me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quiero agradecer a todos los miembros del canal y sus secretarios del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo a todo el mundo y nos vemos en la próxima bye